Muy buenas tardes a doña María Cristina Rojas, señora vicepresidenta. Buenas tardes a todos los miembros honorables de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Muy buenas tardes a todos los graduandos del día de hoy, así como a todos los invitados que se encuentran aquí presentes. Se me dice a mí que les traiga un mensaje acerca de las cuestiones importantes que debe tomar en cuenta un abogado en el momento en que se gradúa, en el momento en que quiere comenzar a ejercer esta noble tarea. Es un tanto difícil para mí, ya casi 20 años después, cuando los miro a ustedes, recién hecho su examen de incorporación, evaluado ya en cuanto al código de ética. Y todo lo que están aquí es precisamente porque han sabido superar esas barreras de estudio que necesitaban para poder el día de hoy decir que van a ser abogados. Y entonces nos preguntamos, ¿qué les puedo yo decir? Quizá lo más importante, ya que ustedes saben todo lo nuevo, es hablarles un poquito de lo viejo. Yo quiero que ustedes sepan que ser abogado no es un oficio más. Nuestros padres veían a tres profesionales en específico en muy alto honor y muy alta estima en todo lugar y de todas las maneras. Al maestro, en primer lugar, al médico y al abogado. Y tanto era así, la función del abogado en su momento y en los inicios de Costa Rica, que sabemos que muchas de las grandes cosas que se realizaron en Costa Rica, de los grandes próceres que tenemos en nuestro país, son abogados y fueron abogados en su momento. De ahí, tened en cuenta cuál es la misión que ustedes van a tener frente a la sociedad, frente a sus amigos, que van a ser los primeros que los van a buscar para decirles, tengo un casito. Sus familiares, van a tener que en ese momento ustedes considerar muy bien lo que están haciendo, porque ustedes con su código en mano, cuando firman un escrito o cuando caminan hacia un juzgado, es exactamente lo mismo que hace un cirujano cuando tiene un bisturí en la mano. Así de delicada es la función que ustedes van a cumplir. Para darles un ejemplo de lo delicado que es, les voy a confesar algo. Cuando yo hice mi examen de incorporación, en ese momento se hizo un cambio de código deontológico y yo había estudiado muy concienzudamente el código viejo y cuando venimos a la sorpresa para el día del examen, ya sabemos que es el nuevo. Yo los comparo y parecen muchas cosas iguales y otras muy parecidas. Y adivinen, una pregunta, ¿qué hago yo si un colega me trae algo que no es ético o aún más que es ilegal? El código viejo decía, denúncialo inmediatamente. Y esa fue mi respuesta. Sorpresa, el código nuevo dijo, búsquelo y converse con él. El único examen que en mi vida he tenido reprobado y tuve que repetirlo. Y de ahí la enseñanza para el resto de mi vida. Nunca tomen a la ligera una reforma ni una de esas leyes sencillitas de cuatro o cinco artículos. Y a partir de eso es quizá lo que algunas personas llaman como una forma mía de seguir con mi profesión de manera que algunos no entienden. de todos los cursos, conferencias, simposios, etcétera, que se dan. Son muy contaditos a los que he faltado. Así de grande, de grueso es, de titulitos que me dan, papelitos que le dan a cada uno. Y precisamente por eso quizá siempre he intervenido y he sido parte de las organizaciones que se encargan de mantener actualizado al abogado. Porque yo no quiero que esa vergüenza que pasé yo en ese examen la tenga que pasar yo o cualquier otro abogado en un juzgado y con su cliente a la par. Porque es realmente penoso, es penoso estar en un juicio y ver a algunos abogados que hacen un derroche de desconocimiento o de torpeza. Desgraciadamente así es. Y en esto tenemos que alabar lo que nos da el Colegio de Abogados de unos años para acá con mucho más ahínco, con mucho más afino, con mucho más ciencia, que es el acceso a la actualización. Y no sólo la actualización, sino inclusive la especialización. Las becas que ustedes pueden recibir también. Y es por ello que ustedes deben tomar en cuenta que el día de hoy no salen listos para hacer la lucha como abogados. No, salen listos para aprender. A partir de hoy podrán comenzar a aprender a ser mejores abogados porque lo que se les está dando es la herramienta para que ustedes puedan lograrlo. No piensen que su nombre va a resonar en los periódicos y en la televisión porque tuvieron suerte con un buen caso. No, eso no va a suceder. Igual que no sucede que cuando pongan un rótulo muy grande y muy bonito ese rótulo les va a traer clientes. Eso no sucede. Los clientes siempre llegan por alguna clase de referencia. Les cuento, mi bufeta estuvo por 14 años, 15 años frente a los tribunales y se contaban las veces en el año que caía una persona desorientada diciendo aquí hay un abogado. Los paracaidistas llamábamos nosotros. Y eso no sucede. Ustedes tienen que hacerse su nombre. Ustedes tienen que ser honestos, ser probos y eso tiene que verse en su frente. Ejemplo les doy. Hace unos cuantos años me llega una persona que bueno, después supe que había estado en la cárcel recién había salido de la cárcel esa persona por delitos relacionados con lo que iba a hacer y me trae un poder otorgado el día anterior en Limón. Yo estoy en Ciudad Neili. El poder tenía una construcción que yo cometí el grave error de criticarlo abiertamente. Inclusive cuando me quiso discutir esta persona que no, que yo tenía que aceptarle el poder le digo yo, no, pero mire, es que si alguien hizo esto parece que consiguió su título de abogado en una caja de conflex. No lo hagan nunca. Yo lo hice y eso fue un error grave. Una hora después me trae el cliente el poder corregido con la comparecencia de otra persona más que estaba en Limón. Imagínense ustedes. Y entonces me recordé de ese día del examen y me fui, caminé hasta donde ese abogado y le dije, mire, es que usted hizo esto usted sabe que esto es imposible física y matemáticamente que usted lo pueda haber logrado usted aquí faltó en algo y me está comprometiendo a mí. Y esa persona lo que me dijo fue mire, yo sé que usted habló mal de mí yo sé que usted dijo que mi título viene en caja de conflex. Y yo me quedé pensando ¿qué hago? ¿lo denuncio? No. Mire, usted no vuelva a cometer este error porque usted sabe que usted puede ir a dar a la cárcel y usted va a perder su buen nombre y va a perder su licencia como abogado y le entregué el poder. Y esa persona poco después se vio inmiscuida en un escándalo de títulos de información posesoria falsos por falsificación de sentencia de información posesoria. Yo me pregunto entonces ¿y si bien yo en aquel momento debía haberlo parado en aquel momento haberlo denunciado yo no les voy a decir a ustedes si yo hice bien o no porque todavía no sé no les voy a decir a ustedes qué tienen que hacer si les puedo decir qué tienen que ser ustedes tienen que ser honestos y tienen que ser probos porque el abogado que no es honesto que no es probo que no se actualiza el abogado que se graduó con 70 75 si se conformó es como un cirujano ciego eso no es admisible en nuestra profesión el abogado que no cumple los buenos requisitos cae solo cuando se vienen las especializaciones que todos conocemos que vienen cada día cae solo cuando en su torpeza comete esos errores graves que echan a perder la vida de cualquier persona de cualquier ciudadano y cae solo cuando sus actos de delincuencia son conocidos y eso va a suceder tarde o temprano el tiempo el tiempo los va a alcanzar si no son buen abogado pero el tiempo también les va a dar su recompensa si efectivamente lo quieren ser cuál es la diferencia entre ser un abogado y trabajar como un abogado la diferencia es la manera en que ustedes participan en el ennoblecimiento de esta profesión tan pura y tan buena si ustedes participan no solamente actualizándose cada día sino tratando de que existan los foros idóneos para ello siendo parte de las juntas directivas de las filiales de las asociaciones colaborando con el colegio de abogados tenganlo por seguro que eso será de gran provecho para ustedes y nunca tendrán que sentir la pena de que alguien los llame un abogadillo en Ciudad Neili existe una filial existe una asociación y existe un instituto de derecho procesal y los tres han alcanzado los más nobles ideales creemos nosotros a través de los años en que hemos trabajado en ellos porque el colegio de abogados es testigo cual cantidad de cursos se han hecho allí los 11 congresos internacionales que se han realizado y que tienen renombre en toda Latinoamérica en Italia y en España y eso nace de esos pueblitos de la zona sur que apenas se ven los techitos de las casas en la calle cuando ustedes pasan para Paso Canoas pero eso solo se logra si ustedes quieren el día de mañana cuando se sientan un poco cansados como tal vez en estos momentos me siento yo van a poder decir que tienen el agrado de haber podido construir un camino mejor para que ustedes y la futura generación no se pierdan en esta noble tarea de ser abogados muchas gracias gracias